hola muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo algo que estoy seguro que os va a encantar se trata de una base de carga que os permitirá cargar pues vuestro apple watch vuestro smartphone ya sea android o ios incluso si tenéis bandas fitbit también podéis cargarlo con él y se trata de como ya digo una base de carga de la empresa hoy 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 qué nombre más raro me busca sergio hoy team que os permitirá aparte de cargar estos dispositivos además cargar hasta tres cosas más a la vez está construida en plástico y en metal y la verdad es que es súper súper chula pero bueno no me adelanto a los acontecimientos y os cuento todo acerca de ella a lo largo de este vídeo comenzamos pues bueno como ya he mencionado esta base de carga está construida en metal por todo lo que es su contorno y en la parte superior e inferior pues estará construida en plástico como podéis ver en la parte de arriba es donde irá conectado este dispositivo que ya os digo ya puede ser el apple watch puede ser un smartphone o puede ser una banda fitbit y por la parte delantera nos encontraremos tres dispositivos o tres mejor dicho conexiones usd para conectar distintos dispositivos ya pueden ser el ipad otro smartphone y cualquier otro dispositivo que os imaginéis como no sé una power bank por ejemplo además en la parte de la acera nos encontraremos la conexión directa a la corriente y algo que no he mencionado de su aspecto físico es que está disponible en dos colores uno que será el plateado que es el que yo tengo y otro que es el negro o el de space gray un color oscurito la tapa de arriba podemos abrirla es decir es removible y esto nos permitirá cambiar entre los tres cabezales distintos que incluye la caja aunque la caja si no me equivoco solamente menciona dos pero ya os digo que trae tres distintos para hacerlo simplemente quitaremos la tapa presionaremos el cabezal que tengamos puesto pondremos el uso dicho nuevo cabezal que queremos poner yo por ejemplo suelo poner el de la bull watch y nada más que tendremos que meter el cable por dentro enrollarlo conectarlo en el interior y ya estará listo para ser usado y lo mejor de este soporte es que tiene hasta 6 amperios repartidos por sus cuatro conectores es decir el de la parte de arriba el de la tapa superior que es el que os acabo de mencionar y los tres que están en el frontal que quiere decir esto pues que tendremos si tenemos conectado cuatro dispositivos a la vez una carga una potencia de carga de 1,5 amperios para cada uno lo que permite una carga bastante buena y si solamente tenemos conectado pues uno o dos dispositivos tendremos un máximo de potencia de 2,4 amperios esto es una limitación que trae la propia base para evitar sobrecargas y estropear la batería pues de los distintos dispositivos que vayamos conectando y bueno una vez habiendo comentado pues el aspecto físico los tipos de conectores que tienen la potencia que tiene cada conector me gustaría ahora hablaros como normalmente hacemos en isana code de nuestras experiencias de uso en este caso de mis experiencias de uso la verdad es que cuando me llegó esta base de carga pues si me pareció interesante pero no sabía hasta qué punto le iba a dar utilidad y es que yo cada noche tenía que poner que si un cargador para el watch que si un cargador para ya sabéis que yo tengo dos teléfonos móviles tengo el iphone el iphone 6s plus y tengo el oneplus 3 pues tenía que poner tres cargadores o incluso hasta cuatro cargadores a la vez para cargar el ipad también y la verdad es que me ha solucionado la vida esta base de carga no os voy a mentir yo lo que suelo hacer normalmente es dejar conectado o dejar puesto el cabezal del apple watch que está por aquí para los que no lo sepáis o no lo sepáis todavía tengo un apple watch y me es súper cómodo porque al ponerlo en modo horizontal el propio watch se pone al estar cargando en modo reloj de mesa y simplemente con una pequeña vibración que note en la mesa salta a la hora y es ya os digo súper cómodo y está súper bien después lo que suelo hacer es dejar conectados dos cables a la propia base de los tres conectores pues dos siempre están ocupados uno tiene el conector del oneplus 3 y otro tiene el conector del iphone y cada noche pues cojo lo conecto y a dormir y la verdad es que se carga súper bien se carga súper rápido incluso el iphone se carga un poquito más rápido que con el cargador original y la verdad es que estoy encantado chicos algo que quería deciros antes de terminar este vídeo antes de despedir este vídeo ya que ya he comentado pues mi experiencia de uso y demás es que tenéis una especie de pequeño regalito que os hemos conseguido gracias a la empresa gracias a hoy y es que hasta el 6 de febrero tendréis un descuento de 8 euros para comprar esta base y tendréis que solamente utilizar en el código que os ponemos en la descripción de este vídeo y acudir a través del enlace pues también que os ponemos en este vídeo simplemente a la hora de comprarlo ponéis el código y tendréis un descuento de 8 euros así que no sé qué estáis esperando para poder comprarlo chicos es súper útil me a mí me ha solucionado muchos problemas y bueno chicos esto ha estado por este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya entretenido si tenéis cualquier pregunta aquí abajo en los comentarios y nosotros nos veremos en un próximo vídeo chao